¡Pretamente investigador privado! ¡Ahí está! ¡Era el guay! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía! ¡Sabía que era Lucy! Lo único que voy a decir es... ¡Giles! ¡Hoy! ¡Hoy estoy en el video! ¡Hoy soy el impostor! A ver, vale ¡Hoy soy el impostor! ¿Cómo se juega esto como impostor? Vale Ok, yo veo todo ¿Qué hay que hacer? A la médica Ok Tengo la cosa de la kill Que no sé cómo se ocupa ¿Ventilación? ¿Ventilación? No Sí, allá ¡Layan and the moon! Vale Voy a hacer como que hago algo acá Ah, voy a aprovechar de ver dónde está Ok Bueno chicos, encontré a Bebecito en el reactor del lado izquierdo ¿Bebecito? ¿Quién es Bebecito? Estuve con Androx, si es que no me equivoco, y con Sensei en electricidad Yo estuve con Luan Yo estuve al medio de la cafetería Pero... Pregunta, ¿cómo uno se escanea? ¿Dónde se escanea? ¿Qué? ¿En medicina? ¿Sí? Medicina Bueno, si te sale la... Claro, tienes que ponerle busca Vale, 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 ya, perfecto Eh, no ¿Tienes esa misión? Juan, es que pasé por el ala médica Pero... Ya No me metí Lo vi Di dos círculos Pensé que tenía, pero no ¿Pero tienes esa misión o no tienes esa misión? No lo sé, porque la verdad no me sé las misiones Ya Por ahí tenés dos misiones, eh Una de las que tenés que meter líquido Este memo, eh Me dio dos, man Lo que estaba acá Yo no vi nada, paso mi voto, así que... ¿En dónde entraba el cuerpo? Ojo, yo estuve en la cafetería y ahora estoy... Bueno, estoy en la parte de abajo Estoy en la parte de centro abajo ¿Y quién era el otro? Y Sensei, Sensei Los tres estábamos en electricidad Sí, sí, yo estaba en electricidad O sea... Bueno ¿Dónde estaba Lugio, tú? ¿Dónde estaba Lugio? Lugio, yo me lo topé De hecho, él venía de electricidad Pero yo no lo vi en electricidad O sea... ¿Qué? Ahí, eh ¿Electricidad en la parte de abajo? Ojo, como que... Y creo que no me pudo haber matado Porque te debería de haber tenido... Oye, pero ¿Electricidad en la parte de abajo? ¿Cómo que venía de electricidad, pero no está electricidad? O sea, no de electricidad Amigo, yo vi a uno y me di la vuelta porque me caí Venía de reactor ¿De reactor venía? Seguramente venía de reactor No venía del reactor No sé de qué están hablando ¿De dónde venía desde entonces? ¿De lado izquierdo? De todo De ningún lado De ningún lado Es que va con cambio Ya ¡Huevón! Es que me cuesta mentir ¡Yo no miento! ¡No me gusta mentir! ¡Yo no miento! ¡No me gusta! Vale Es que no puedo mentir ¡Me cuesta mucho mentir! Me es fácil encontrar las mentiras Pero a mí en lo personal Me cuesta demasiado mentir ¡Siempre lo he dicho! Vale, voy a hacer como que hago acá Vale, hago acá ¡Huevón! ¡Me cuesta mentir! ¡Me cacharon al toque! ¡Es que yo no miento, po! ¡Huevón! Ok No soy mentiroso No manipulo Eh... A ver, ok Vale, vale Voy a cámara Voy a cámara Estoy tranquilo Porque no me van a venir a matar ¡Pobón! Yo no puedo ¡Me cuesta demasiado mentir! ¡Ay! Yo no soy de estas personas Que mienten, po, weón A ver, misiones Ah, tengo una misión Tengo misiones, tengo misiones Vale Ala médica Ahí sí Vale, vale, vale Voy a hacer como que estoy En la ala médica Haciendo la misión Ok Ah, ok Perfecto Perfecto, perfecto El Androx se escaneó Ok Perfecto, perfecto Perfecto Voy con el Androx Para simular ¿Ah? Vale Lo primero que pude decir Antes que todo Androx no es Porque él tiene el escáner Él sí tiene el escáner Se acaba de escanear al lado mío Estábamos haciendo misiones En... ¿Cómo se llama esto? En el rector ¿Y después? ¿Dónde encontraron el cuerpo? ¿Dónde encontraron el cuerpo? ¿Y después fue lo primero? Ya, oye A ver Antes, antes, antes ¿Alguien estuvo en cámaras? Chicos Chicos Chicos, a ver Espera Los primeros segundos Es para que quien reportó Hable O sea No lo pueden interrumpir así Sorry Chicos Soy nuevo, no cacho Dale, dale Dale, dale Tiene la clara Tiene la clara Exacto Ya, perdimos mucho tiempo Ya, él Estaba en cámaras El muerto Que es este Agus, creo Si es que no me equivoco Información No tengo Me usé con Sensege Por el lado derecho Sí Pero eso fue hace rato Pasé para electricidad Vale Yo la información que tengo Es que Androx No puede ser porque Se acaba de escanear delante mío Vale Era la médica Me fui Y si llega a ser Androx Ya mismo Pero No Me fui Me fui a la No, es que me fui a la médica Porque les dije Que pensaba que tenía la misión Y obviamente Que se escaneó Lugio estaba conmigo Y no sé qué más estaba En electricidad Estaba en administración Haciendo mi misión De la tarjetita Y F Tocaron el botón Chicos, yo tengo para votar basura Si quieren me acompañan abajo Y pueden ver cómo voto basura Es mi última misión Yo también, yo también Yo también Yo lo hago primero Y después lo haces tú Este, Luay Listo, pero no te vayas Vale Yo de este nada ¿Dónde? 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 ¿Es verdad? ¿Está nadie? Abajo, basura, basura, basura Abajo, de hecho Yo estoy puro comiendo No, la verdad Nadie me... Ah, la verdad Nadie no ha hablado Sí, no ha hablado Es cierto, es cierto Nadie no ha hablado nada Y se está comiendo un chiripán Vale Voy con nadie Vale, hay una ventila ahí Y los chicos están abajo Tengo siete segundos Para poder hacerlo ¿Y qué misiones tengo? En navegación Vale Pero tengo que ir a una misión aparte La de electricidad Vale Voy a la ventila Rápidamente Ventila Ok Voy a hacer como que hago Las misiones de acá Navegación Perfecto No hay nadie Vale Ok Eh... ¿Salgo? Ok Vale Tengo una kill Vale Yo lo reporté Yo lo reporté Encontré a Lugio En la parte del rector Del motor superior Alguien cerca ¿Lugio? No, no vi a nadie ¿En qué parte estaba? Yo estoy abajo En la parte de electricidad Porque tengo misiones Yo estoy esperando Mi charla Yo estoy dando guay Alrededor de Ormeño Y de Loay Porque sé que no son A ver No, pero En la parte de arriba En el motor de arriba Del rector de arriba Quiero Yo bien Dale, dale Eh... A ver Ormeño No eres tú Porque ya tiraste la basura No, tú Y tú tampoco eres Porque te escaneaste Ya tiraste la basura Yo porque no me escaneé Memo No sé No estoy seguro No he visto algo real Pero no lo puedo usar Tengo dudas Entre Lucy y Sensei O sea, ya está No, yo bien No es Lucy no es Yo intenté seguir Lo más posible A... Vale, Sensei Ya, yo también No, yo también voto por Sensei A ver, pero calmado Estaba Sensei arriba, ¿no? Este no hice nada No, iba siguiendo A Luis y a Loay No, yo voto por Sensei Si no es Sensei Es Lucy Si no es Sensei Es Lucy Yo no me enalga De en medio Nada más Tengo lo de la memoria Además con Lucio Porque Lucy no es Porque ella estaba conmigo ¿Viste cuando Boté la basura? ¿Ya? Sí, sí Yo estaba con ustedes ahí Sí, pero luego Cuando ya se encendió Se fue Pero si no No hubiera matado a nosotros ¿O no? Ya, ya igual Pero a ver ¿Cuántos de ustedes Estaban juntos? Yo no soy ¿Eh? Apegate a nosotros Lucy Ojo con Lucy Acá está ¡Bien! 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 ¡Vamos a la casa! Vale No puedo matar a Ok Tengo la misión En la parte de abajo Vale No puede ser Tendría que ser El Luai Tengo que ir A las partes de abajo Tendría que ser Luai Vale Ok Entonces Tengo que matar A Luai Voy a quedar unos segundos acá Están a punto De completar las misiones Están a punto De completar las misiones Si tuviera Luai Porque así Podríamos decir Que fue Lucy Y echar a Lucy ¿Qué quiere amigo? Cafetería Están a punto De terminar las misiones Te voy a matarlo A la médica No están Un poco acá Ah Están perfectos Están perfectos Están todos ahí Yo ya terminé Estoy en cámara Con Luai Me quedan dos En navegación Yo también Me faltan dos Estoy muerta ¿Qué te ¿Qué misión Me faltan dos En navegación En la parte de adelante Te vine Te vine Te vine Ahí en el centro A Memo A Memo A que acompañado Vale Acompáñeme Bueno Vamos a ver A Memo Dale No se separen Aunque venga Apaga la luz Lucy no te separes Estamos contestados No, no, no Salme Memo Ah, es que veo Sorry No hay nadie Se la menciono rápido Cagué Asaltaron aquí Lo voy a matar Al Luai Solo por matarlo Ok La segunda acá Ok Porque ya no me cacharon Porque ya no me cacharon Poban Sí Vamos Carajo Vamos Desde la muerte La ganita Madre Ah, épicona Qué mal Tenían que La reacción Me costó Un Mundo Mentir Chicos Simplemente perdimos Porque Nadix No hizo Las misiones Todos habíamos terminado Menos de Fantasma La terminé La terminé Todas Cuando estaba el reactor Ya No, la terminaste La terminaste Les prometo No sirvo Para mentir Tienen que hacer las misiones Rápido Yo las terminé Todas Yo también Terminé Yo cuando Memo Dijo Cuando Memo Dijo Síganme Dijo No, tengo que sabotear Porque se van a dar cuenta Y no más No, qué sabotear Yo no hice nada Por eso Yo sabí que sabotear Ah En realidad Habíamos ganado Porque pues nadie No había hecho las misiones El Fantasma Pues fue culpa de eso Perdimos Te prometo Me puse tan nervioso Al inicio Porque en ser Me cuesta mucho mentir Estaba terrible De cagado